Música Lo importante es el desmantelamiento del campamento de la vergüenza del puerto Arguinegui Llevamos ya casi tres meses, bueno, están viendo que siguen llegando Esto yo no lo he creído en su día al delado del gobierno No le he creído tampoco al presidente del gobierno autónomo Y tampoco le voy a creer al ministro porque ya esto es más de lo mismo La única manera de acabar con esto es que salga del puerto de Salva Mar Es decir, que lo lleven para el puerto de Arinaga porque esto va a ser lo mismo Es decir, cuando entre 200 o 300 personas será igual Es decir, que no lo laven la cara, que ya está bien Pero bueno, creo que con esta es la segunda manifestación Y si tenemos que hacer otra y otra y otra y otra, pues lo haremos Bueno, la segunda manifestación, el objetivo es volver a reiterar al gobierno de España La necesidad de desmantelar ese campamento de la vergüenza del molle de Arguinegui Precisamente porque lleva desde el 20 de agosto ahí Y bueno, nos han usurpado lo que es el espacio propiamente De la vida diaria de los vecinos y sobre todo los marineros de Arguinegui Ayer tuvimos la visita del ministro Marlaska donde se comprometió Y de hecho ya están las obras llevándose a cabo en lo que es en Barranco Seco Para que de aquí a un mes, pues ya ese campamento desaparezca en su totalidad Eso es lo que seguimos reivindicando Seguimos reivindicando de los derechos humanos Muchos vecinos me preguntan, bueno Y si no se vuelve a cumplir el compromiso por parte del gobierno de España Nosotros entendemos que también está la denuncia interpuesta por parte de esta alcaldesa Los juzgados de San Bartolomé Que esperamos que a lo largo de este mes de noviembre se active algo Entonces bueno, llamar a todo el mundo a la calma Yo creo que estamos en el camino correcto Gracias a la colaboración de todos los vecinos de Mogán, de Gran Canaria De los medios de comunicación El que este tema se haya puesto a nivel nacional y en el Consejo de Ministros Eso ha sido importante porque han venido dos ministros aquí, al Muelle de Arguineguín Lo nunca ha visto Así que yo creo que estamos en el camino correcto Únicamente esperar a este mes de noviembre para ver si se cumple esa previsión De lo contrario, bueno, también está la vía judicial Y yo creo fielmente en la vía judicial En el caso de no prosperar la parte institucional Y ante el compromiso del ministro Marlaska El pueblo, el niño, jamás será vencido